hola chicos cómo están bienvenidos un día más a mi canal yo soy Marnar y hoy les traigo sephora pero no la cajita normal les traigo una cajita de reemplazo vamos a mirar esta es la cajita del mes de marzo que ya les hice el vídeo les voy a dejar por acá arriba por si no lo han visto en esta cajita me llegó esta cremita hidratante iluminador de la marca Glam Glow que por cierto me encanta esta marca resulta que esa cremita ya me habían llenado en el mes de noviembre lo voy a mostrar por acá en el mes de noviembre de hecho tengo dos porque la primera se me perdió y ellos me enviaron otra de reemplazo o sea que esa cremita tengo tres aquí están las dos de noviembre y la cremita de este mes de marzo yo les envío un correo diciéndoles que no me parecía que me mandaran productos repetidos porque yo ya lo tenía y que la idea de tener la cajita de play by se afuera es porque ellos tienen marcas muy reconocidas marcas muy buenas y ahí voy a tener la oportunidad de probar todos los productos en tamaño pequeño que a veces son muy pequeñitos y así podría comprar el tamaño real de cada uno de ellos ok si quieres saber qué fue lo que me mandaron que hasta el final acompáñame ok chicos efectivamente ellos me reemplazaron el producto aquí está esa fue la caja que ellos me mandaron en la caja de sephora así es como viene por dentro un papel grande acá trae la cajita vamos a ver que viene adentro acá viene la factura que viene en cero que de hecho está en cero pero cuando ellos me enviaron la caja me la cobraron y me tocó llamar a decir que por qué me la habían cobrado si ellos me habían dicho que era gratis y me devolvieron el dinero ya me lo pusieron nuevamente en la cuenta y tiene otro papelito de propaganda en la caja que es ofreciéndome una tarjeta de crédito que obviamente no la voy a coger y más papel lo que ahora vamos a ver que viene adentro de la caja así es como viene por dentro es la cajita normal que dice presume y comparte usando este hashtag ok y trae otra vez el folletico vamos a ver que fue ay 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 y para mi sorpresa miren esto aquí está otra vez el mismo producto o sea que ahora cuántos tengo 4 miren esto 44 hidratantes iluminadores de glan glow me mandaron otro producto repetido en la caja de reemplazo del producto repetido miren se trata de este de ese tratamiento refrescante para los labios de la marca fresh en la cajita normal del mes de marzo y en la cajita que me mandaron de reemplazo por el producto repetido aquí está la bolsita es de color rojo en la cajita de reemplazo y vinieron otros cuatro productos normales que esos son los que voy a considerar como el reemplazo del que ya llegó repetido que repetidera seguimos con este multitasking stick de la marca laura mercier dice que lo podemos utilizar como sombra como lápiz de ojos o como resaltador vamos a ver qué tal se ve por dentro me encanta porque es de laura mercier que es muy buena marca así es como se ve no lo voy a no lo voy a hacer un swatch porque no lo voy a estar utilizando a mí de hecho esos productos que son así en barra casi no me gustan entonces no lo voy a estar utilizando super chévere laura mercier seguimos con este primer de la marca Tarte miren que huella tan diminuta está bien pequeñito vamos a ver qué tal bueno viene con un sellito que sí que me gusta que vengan todos los productos no lo voy a estar destapando porque no lo voy a utilizar en este momento pero es un primer de la marca Tarte seguimos con este lip in conditioner de la marca wii waui no sé cómo se pronuncia este ya lo tengo en tamaño regular que me llegó en la caja de inicio de fact fit fan que les voy a dejar por acá arriba el videíto para que vayan y lo vean este que yo les dije que lo necesito porque el cabello a veces se me se me para para que un poquito también lo voy a estar utilizando es súper chévere que me estén enviando esos productos para el cabello porque lo estoy necesitando bastante en estos días y por último tenemos el producto o no que casi siempre es un perfume y en esta ocasión se trata de Bulgari vamos a ver qué tal es un perfume de flores vamos a ver qué tal se ve así es como viene el perfumito y me voy a colocar un poquito por acá a ver qué tal vamos a ver qué tal huele mmm me encanta como huele huele delicioso huele muy rico ese es el producto o no en total huele 6 productos que son el perfume de Bulgari el primer de Tarte el lip conditioner de wii waui el multitasking stick de laura mercier y los dos productos repetidos el de los labios de la marca fresh y el de la polémica de glam glow en total digamos que fueron solamente cuatro porque esos dos ya los tenía aunque chicos eso fue todo por el día de hoy yo espero que para el mes de abril se fora me mande productos bien normales que no los tenga que no sean productos repetidos eso espero porque si no no sé qué voy a hacer ustedes qué opinan será que les doy la oportunidad para abrir bueno igual no la he cancelado todavía voy a esperar otro mes y dependiendo de eso ya miro a ver qué hago comenten abajito y dime tú qué crees qué debería hacer ok chicos eso fue todo por el día de hoy te invito a que me sigas en instagram mi cuenta en instagram es marnar 24 ahí podemos tener un contacto más cercano y hablar más seguido por ahí nos podemos comunicar todos los días también te invito a que me sigas en facebook me cuenta en facebook es marnar también y si es si es primera vez que estás pasando por acá si es primera vez que me estás viendo o pasaste por casualidad te invito a que te quedes abajito y un botoncito rojo que dice suscribirse dale click y activa la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te notifique ok eso es todo por el día de hoy muchachos recuerden pasar para que participen en el concurso que tengo abierto hasta el 31 de marzo si no lo has visto te voy a dejar el vídeo por acá para que vayas y lo cheques eso es todo les mando un beso gigante los quiero muchísimo y recuerda siempre sonreír la sonrisa es lo mejor que puede llevar puesto bye